Ganelo con Promotions Es muy difícil, con mucha experiencia y es muy raro que alguien lo lastime Si, así es, es muy difícil, tiene bastante experiencia allá Y pues yo pienso que por lo mismo se me hizo un poco un rival complicado Y por lo mismo no me pude desenvolver en el ring como yo quisiera Pero afortunadamente se nos dieron las cosas Eres un muchacho que está todavía novato Me imagino que sabes que te falta mucho Pero algo que me gustaría saber es ¿Cuáles son los errores que tú te viste en esta pelea Y que te gustaría trabajar en el gimnasio con tu manager? Así es como tú dices, soy un novato todavía Y pues errores tengo demasiados todavía En la sala de prácticas pues voy a tratar de echarle más ganas todavía Para poder aprender todo lo que se puede en esto del box Porque esto nunca se acaba de aprender Ganelo Promotions, háblanos de la empresa ¿Te sientes contento con ellos? ¿Te sientes contento con ellos? Sí, claro, me siento contento porque este año en febrero empecé con ellos Me han dado mucha actividad y esta parece que es la última pelea del año Pero las siete peleas que me han programado Nos ha ido bien con ellos y me siento de maravilla con ellos ¿Algún mensaje para los aficionados de aquí de la Ciudad de México? Peleaste en tu casa y obtuviste una muy buena victoria Así es, ya llevaba un poco más de un año que no me han presentado aquí en el DF Pero pues a toda la afición este que vino pues este Muchas gracias a toda la gente que me apoya aquí en el distrito Tanto en el distrito como en las demás ciudades que me han presentado Y pues nada, nada más un saludo para ellos y darle las gracias Es todo